Confesiones de San Agustín Libro séptimo, capítulo décimo segundo Todo lo que se corrompe es bueno, porque tiene ser. También se me dio a entender que son buenas las cosas que se corrompen, las cuales no podrían corromperse si fuesen sumamente buenas, como tampoco lo podrían si no fuesen buenas, porque si fueran sumamente buenas serían incorruptibles, y si no fuesen buenas, no habría en ellas que corromperse, porque la corrupción daña, y no podría dañar si no disminuyese lo bueno. Luego, o la corrupción no daña nada, lo que no es posible, o lo que es certísimo, todas las cosas que se corrompen son privadas de algún bien. Por donde si fueran privadas de todo bien, no existirían absolutamente. Luego, si fueren y no pudieran ya corromperse, es que son mejores que antes, porque permanecen ya incorruptibles. ¿Y puede concebirse cosa más monstruosa que decir que las cosas que han perdido todo lo bueno, se han hecho mejores? Luego, las que fueran privadas de todo bien quedarán reducidas a la nada. Luego, en tanto que son, en tanto son buenas. Luego, cualesquiera que ellas sean, son buenas, y el mal cuyo origen buscaba no es sustancia ninguna, porque si fuera sustancia se haría un bien, y esto había de ser sustancia incorruptible, gran bien ciertamente, o sustancia corruptible, la cual, si no fuese buena, no podría corromperse. Así vi yo, y me fue manifestado, que tú eras el autor de todos los bienes, y que no hay en absoluto sustancia alguna que no haya sido creada por ti. Y porque no hiciste todas las cosas iguales, por eso todas ellas son, porque cada una por sí es buena, y todas juntas muy buenas, porque nuestro Dios hizo todas las cosas buenas en extremo.